Música Siendo exactamente las 9 y 20 de la mañana, el día de hoy nos encontramos con el señor Juan Mendoza, Marín Secretario General de MAPE y Percy Valverde, Secretario de Defensa. El día de hoy los señores Mendoza y Valverde vienen a hacer una denuncia a la Municipalidad de Lima. Están muy preocupados porque en los primeros días de julio ha cambiado todas estas declaraciones de la alcaldesa que en un principio dijo que no iba a despedir a los trabajadores, pero acá el señor Mendoza nos va a explicar qué es lo que está sucediendo exactamente. Buenos días, señor Mendoza. Buenos días, señorita periodista. Mi presencia en esta emisora nos pide de que, primero quiero presentarme, soy Secretario General de Sindicato de MAPE. Vengo acá a pedirle a la señora alcaldesa, se pronuncie sobre la situación laboral de todos los trabajadores de MAPE, por cuanto 109 trabajadores que laboraban en los tres centros de recaudación, Pucuzana, Chillón y Vía Habitamiento, se ven amenazados su estabilidad laboral por la entrega de los peajes a los concesionarios. por ello nos vemos obligados a pedirle de una vez por todas nuestra alcaldesa se pronuncie sobre la situación laboral de los compañeros recabadores de peajes. Señor Mendoza, estamos hablando de personas que tienen más de 25 años de servicio. Así es, señorita. Nosotros prácticamente en peaje hemos dado toda nuestra vida. Tenemos de 25 a 30 años que cada trabajador tiene trabajando en peaje. Y una, quiero también un poco recalcar, nosotros los trabajadores pedimos solamente de que nos considere y entiendan nuestra estabilidad laboral, entiendan eso la señora alcaldesa, por cuanto le recalco, toda una vida hemos dejado en el peaje nuestra vida. Señor Valverde, hay un acuerdo de directorio que hubo en la sesión 23 realizada el 19 de diciembre del 2012. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Buenos días, señorita. Ante todo, quiero mencionar que el acuerdo de directorio que usted me menciona se encargó a la gerencia general que comunicara a su tema APEL que se manifiesta el interés institucional, que es de interés institucional de EMAPE, la conservación de las condiciones laborales de los trabajadores de EMAPE, sin que exista el propósito de adoptar acciones tendientes a la reducción de personal como consecuencia del inicio de la explotación de las concesiones en las vías expresas administradas por EMAPE, la misma que mantendrá su personería jurídica. Vale decir que ellos, una vez que ya tenían conocimiento que las vías iban a ser concesionadas, no iba a existir o no iba a ser, como consecuencia, no iba a haber ningún despido de ningún trabajador. Sin embargo, a la fecha, a la fecha ya los peajes van a ser entregados en su totalidad en los primeros días de julio y aún no se ha visto ningún documento de gestión, ningún documento o ninguna política se ha impartido que conlleve a que los trabajadores sean reconvertidos y sean reubicados en nuevos puestos de trabajo. No se les ha dado ninguna capacitación, en todo caso, para nuevos puestos de trabajo y esto nos tiene en una incertidumbre que la verdad le genera al recaudador preocupación porque de ellos, su familia depende de ellos. Ahora, yo, a mí me gustaría apelo al buen juicio y al sentido social de la alcaldesa y por un sentido mismo de justicia que ella se pronuncie y nos dé un documento, una resolución, perdón, un acuerdo de consejo donde imparte a Emape las nuevas funciones que va a asumir y por ende los funcionarios de Emape tengan la herramienta suficiente para que puedan gestionar y para que puedan reubicar a los trabajadores en sus nuevas funciones, para que se puedan capacitar porque si no, estamos en peligro de que pasen un tiempo sin puesto de trabajo y nos consideren como excedente de personal. Ahora, extraoficialmente, me han comentado de que la municipalidad ha visto la alternativa liquidada de Emape. Sí, nosotros hemos acudido también al Ministerio de Trabajo, hemos acudido a distintas instituciones y nos manifiestan que ellos han visto como una alternativa, o sea, han barajado distintas alternativas y dentro de ellas está la de cerrar Emape. Entonces, ellos están viendo las alternativas, pero a estas alturas ya no tendrían que estar evaluando. Esto viene desde noviembre. La concesión de los peajes viene desde muchos años atrás, de hace dos, tres años que ya se tenía pensado concesionar los peajes. En este caso, estaríamos hablando, en el caso de que se liquide Emape, que ojalá no suceda, ¿cuántos trabajadores estarían fuera de Emape? Contando al personal permanente y personal por honorarios, estamos hablando casi de 700 a 800 personas. Imagínense cada uno con su familia. Esto viene a abarcar más o menos a 2,400 personas. Bueno, bastante preocupante. Señor Mendoza, el promedio recaudado en el 2012 fue de 273 millones de soles. Y según lo que tengo acá, la ayuda a memoria dice que se proyectó para el ejercicio 2013 la cantidad de 303 millones aproximadamente, ¿verdad? Díganme algo más al respecto de este promedio que ustedes tienen recaudado. Señorita, esto indica que la municipalidad debe asumir alguna responsabilidad de dicha decisión. Pero esto refleja claramente que la municipalidad contó con ese recurso, pero al final no se dio a favor de los trabajadores. Pero por ende, yo quiero pedirle, más que todo, que se pronuncie la señora alcaldesa sobre los trabajadores, ya que hemos conversado con los funcionarios de Emape. Tampoco ellos no tienen una decisión clara sobre la situación de los trabajadores. En el caso de que esto no llegue a buen puerto, ¿qué es lo que han pensado? ¿Qué medidas han pensado ustedes tomar? Bueno, nosotros, como le vuelvo a mencionar, estamos recurriendo a distintas instancias políticas porque si esto va a generar un problema, un conflicto laboral. Y creo que acá en este país los derechos laborales se respetan. Creo que nosotros, si tendremos que ir al Congreso, iremos al Congreso. Si tendremos que ir a la Defensoría del Pueblo, iremos a la Defensoría del Pueblo. Si tendremos que ir a la misma municipalidad, obviamente, nosotros no apelamos a ningún tipo de fuerza violenta. Nosotros manifestaremos dentro de las normas que se exigen. Nosotros somos personas que nuestros agremiados cuentan con edades entre los 55 a 65 años. Ya en esa etapa de sus vidas no están como para ponerse a hacer marchas largas ni poder tomar carreteras. Eso queda totalmente descartado. Pero nosotros vamos a reclamar nuestros derechos. ¿Han tenido alguna reunión ustedes con la alcaldesa Villara? Señorita, nosotros en el mes de diciembre, más o menos, enviamos una carta memorial pidiendo a la señora alcaldesa para poder dialogar, conversar sobre la situación laboral de todos los trabajadores, más que todos de los recabadores. Por cuanto ya sabíamos que en el mes de 10 de febrero se iban a entregar los peajes a los concesionarios. Y simplemente la doctora, alcaldesa, lo ha derivado a Emape y Emape lo ha archivado. Y a raíz de ello hemos venido conversando reiteradas veces con los funcionarios de Emape, pero llegando a nada. Incluso se ha formado una comisión de reconversión laboral entre la empresa y el sindicato, de los cuales a pedido de todas las gerencias de Emape solamente optamos con tener posibles puestos de trabajo, más o menos de 30 trabajadores. El resto del saldo estaríamos, está viendo Emape prácticamente de enviar a unas vacaciones forzadas. Ahora no sabemos si esos trabajadores retornan, si una vez que retorna la empresa lo va a tomar en cuenta o es una vacación sin retorno. A eso le pedimos a la señora alcaldesa se pronuncie, por cuanto los trabajadores no generaron este problema. La municipalidad en su debido tiempo, en su oportunidad, debió prever la situación laboral de todos los trabajadores. Por cuanto las concesiones han sido entregadas, ya el primero de julio, esos más o menos como 80 recaudadores de peaje se quedan sin puestos de trabajo. Realmente muy preocupante. Bueno, nosotros desde nuestra tribuna vamos a estar pendientes de lo que va a acontecer. Agradecemos al señor Mendoza y al señor Valverde por haberlos salido en cabina. Señorita, permítame una... Queremos pedir a la señora alcaldesa, a su alto sentido social y apoyo a la clase trabajadora, se pronuncie, diste alguna norma, alguna directiva, para que los funcionarios de Emape actúen sobre ello. Por cuanto creo que también ellos no tienen una situación directa que pueden tomar a favor de los trabajadores. Por eso pedimos a la señora alcaldesa para que se pronuncie sobre la situación laboral de todos los trabajadores. Gracias. Gracias, señor Mendoza. Gracias. Entonces vamos a una pausa. Ya. No, no, no. Ahorita entra a ver. La pude mostrarla. Allá. Gracias. Venga, no me hagas. Gracias. 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 Bien, estamos ahora en línea con el ex viceministro de educación, don Ides Bessler. Buenos días, señor Bessler. Gracias por atendernos. Buenos días, Fernando. Un saludo a todos los amigos oyentes de Radio Miraflores. ¿Qué tal? Yo quería un poquito su opinión sobre esta discusión que hay en la Comisión de Educación, que las universidades pasarían un poco a la vigilancia del ministerio. Algunos han dicho que solo son los institutos superiores. Usted se especializa en educación, pero las universidades, más a través del ministerio, lo que eran los colegios, pero las universidades también forman una parte de la educación. Y con la experiencia que usted tiene, ¿usted cree que la ley, no sé si ha podido tener oportunidad de leer el proyecto, me imagino que sí, es tan intervencionista como dicen los rectores? Bueno, creo que hay un énfasis en creer, creo que esto es un error, algunos congresistas y alguna gente que cree que con acciones o medidas de control, de vigilancia, de fiscalización, intervencionismo, se va a arreglar en...